hola que tal amigos buenas tardes son amigos Guadalupe López un gusto poder saludarlos hay que si esta vez no pesca este fin de semana la verdad es que las pescas se han mejorado mucho y lo mismo para guilfos y eso pues hay que esperar que se mejoren las pescas y esta vez queriéndoles compartir un poco de mis ratos libres aquí en esta su casa donde tengo el tallercito mi idea es compartirles como pinto algunos señuelos y esta vez vamos a tratar de imitar un señuelito que es el señuelo top en color top en color puyeque así le llamamos nosotros aquí ahorita les voy a mostrar un poco de cuál es la pintura que pienso imitar a ver si se alcanza a distinguir ahí el señuelito ese ojalá se alcanza a distinguir a ver si se ve los camaradas acompañen en un vídeo corto un vídeo corto aprovechando para saludarlos y pintando algunos señuelitos ahorita en el momento de inspiración que tenemos a él compartimos un poco de lo que nos gusta hacer antes de hacer de hacer ansias para irnos a pescar acompáñenme y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias, nos vemos. Vámonos.